Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Gloria Pined, este es mi canal de YouTube, soy su amiga y me encanta leer. Pero lo que más me gusta es compartirlo con ustedes. Recuerden que en Facebook estoy como Alic, Alic Bonilz, tengo mi página de ser humano. En el Facebook está Amarse con los ojos abiertos, en la página de ser humano está El Alquimista, de Paulo Coelho, y aquí estamos leyendo Walter Rizzo, Pensar Bien, Sentirse Bien. Ya he leído varios libros, que espero que les estén gustando. Estos libros principalmente son de desarrollo humano, son para expandir la conciencia, pero sobre todo para tener autoconocimiento, para conocernos un poco más y llegar a ser mejores seres humanos. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a leer. Ayer leímos lo que fue aprender a perder, ¿recuerdan? Estuvo muy interesante, porque no nos enseñan a aprender a perder. Eso sería muy interesante, porque cuando sabemos perder, ya no sufrimos tanto. Pero no quiere decir que nos volvamos perdedores, no. Sino siempre y sencillamente que hay cosas que se nos van de control, que no podemos evitar. Bueno, ahora vamos a ver lo que es acerca del perdón. ¡Guau! Esto me gusta. Espero que a ustedes también les guste. Bueno, pues ahí vamos. Dice, acerca del perdón. El tema del perdón es arduo y complejo. Sin embargo, me parece conveniente acercarnos al tema, no solo por la importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida actual del planeta, sino por las implicaciones terapéuticas del mismo en problemas en los que la ira, el rencor y el odio son determinantes. Por ejemplo, el abuso sexual, el maltrato psicológico, violencia intrafamiliar y psicopatía. Preguntas difíciles de responder. ¿Cómo es posible que algunas personas que han sido violentadas en su fuero íntimo de la manera más brutal e ignominiosa puedan dejar a un lado el yo maltratado y saltar por encima del más profundo resentimiento, yo agregaría justificado, para llegar al tranquilo valle del perdón y redimir al agresor y liberarse a sí mismos? ¿Es posible alcanzar esta conversión del afecto negativo que compromete tanto al ofendido como al ofensor? ¿Existe algún proceso mental de preparación para que el perdón haga su aparición? ¿O en realidad se trata, tal como sostienen algunos filósofos, de un acto gratuito y espontáneo? ¿Se trata de un fenómeno determinado por el amor o por la cognición? ¿Puedo perdonar con solo proponérmelo? Es un tema muy fuerte, muy muy fuerte. Aquí no lo define Walter Rizzo como enumerándolo. Número 1. ¿Qué no es perdonar? La respuesta a esta interrogante se facilita más si partimos de la negativa. Es decir, ¿qué no es perdonar? Siguiendo a Comte Sponville y a Vladimir Yankelevich, podemos definir los siguientes no. A. Perdonar no es absolver, no implica borrar la falta, como por arte de magia, o hacerla a un lado como si nada hubiera pasado. El hecho queda registrado en la historia, y por tal razón el pasado siempre está vivo de alguna manera en la memoria. La absolución total y radical solo existe en la ilusión de lo sobrenatural, en la visión teológica y religiosa. Yo te absuelvo. ¿Quién tiene el poder de desvanecer la falta? B. Como consecuencia de lo anterior, perdonar no es olvidar. El perdón no es apnesia, entre otras cosas, porque no sería adaptativo borrar al infractor de nuestra base de datos y quedar por ingenuidad en riesgo de un nuevo ataque. ¿Debe el niño olvidar el rostro del abusador, que persiste en su afán destructivo? ¿Cómo olvidar al explotador y evitar que vuelva a estafarme? B. Un punto adicional. B. Perdonar no es otorgar clemencia, porque no ejercemos la función de jueces, al menos en la vida normal de relación. B. No somos quienes para decidir el tipo de castigo o su intensidad. B. Se puede odiar sin agredir y se puede castigar sin odiar, como hacen muchos educadores. B. Además, la clemencia puede llevar implícita cierta arrogancia, en tanto supone situarse por encima del culpable. B. En realidad, todo el proceso que lleva el perdón debe quedar limpio de superioridad respecto del que solicita el perdón. B. Si crees que tienes el don de ser clemente y decidir sobre las sanciones de este mundo, necesitas urgentemente ayuda profesional. D. Perdonar no es sentir compasión. La compasión te solidariza con el dolor de la víctima. Es una virtud afectiva. Se trata de sensibilidad, de solidaridad emocional o de contagio, ya que el dolor ajeno nos toca o se refleja a través nuestro. B. La compasión es un sentimiento democrático, ya que la identificación del sufrimiento es más intensa cuando se realiza entre iguales. B. ¿Es difícil imaginar el dolor de un famoso astro de Hollywood porque se le dañó el motor del yate o porque se quemó el tapete persa de 200 mil dólares? B. Compasión. Compartir el dolor quizá ayude a facilitar el proceso del perdón, pero no basta para definirlo. B. E. Perdonar no es renunciar a la justicia. Recuerdo el caso de una señora que descubrió que su marido intentaba estafarle en un negocio sucio. Después de meditar varias semanas me dijo, lo he pensado bien y he tomado una decisión. Lo perdono, pero me voy a separar. B. El acto de perdonar no entraña que debamos renunciar a defender nuestros derechos o dejar de luchar por lo que creemos. B. Más bien se trata de no entrar en el juego del odio. Me pregunto, por ejemplo, si la labor de Simone Wiesendahl, un judío sobreviviente de los campos de concentración nazis, de identificar y capturar criminales de guerra pertenecientes a la SS, estaba motivada más por el odio que por la justicia. B. Aparentemente no, porque el odio lo hubiera matado mucho antes de dar con el primer homicida. B. Me pregunto también si lo que mueve a las perseverantes madres de la Plaza de Mayo estemos o no de acuerdo con ellas es el odio por los golpistas B. O la necesidad razonada, imperiosa y vital de recuperar a los suyos. Justicia o venganza. B. La primera con seguridad, dicho de otra forma, no odiar no es dejar de combatir, sino enfrentar la situación de manera serena. B. ¿Puedo pelear o defenderme de mis enemigos sin odiarlos? B. Pienso que sí. B. De eso se trata el perdón, no de abdicar a la justicia, sino ejercerla sin rencor, sin ira, sin aberraciones violentas. B. Perdono, pero exijo justicia. B. No por rencor, sino por principio. Cuando el Papa fue hasta la cárcel para encontrarse con el individuo que había intentado asesinarlo y le manifestó su perdón, nunca trató de eximirlo. B. Nunca trató de eximirlo de su sentencia. Una joven mujer profundamente enamorada de un hombre infiel me preguntó en cierta ocasión, yo lo amo, ¿debo perdonarlo? B. Mi respuesta fue la siguiente y en ella me mantengo. El amor no justifica la violación de su dignidad personal. Él le ha sido infiel en varias ocasiones comprobadas. Pregúntese si eso es negociable para usted o no. B. Si lo es, perdónelo y continúe con su relación. Si no lo es, perdónelo y déjelo para siempre. ¿Qué tal? B. Aquí nos vamos a quedar para que no se les haga pesado. Mañana vamos a ver, hoy vimos lo que es, ¿qué no es perdonar? B. Y mañana vamos a ver lo que es perdonar. Entonces quedamos, ¿qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Es finalmente no estar con ira. O sea, podemos perdonar, pero sin rencor, sin ira, sin venganzas. B. Y dice aquí, igual te rizo, sin aberraciones, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces decimos que perdonamos, pero realmente no lo hacemos. Y eso es no perdonar. Cuando perdonamos de dientes para afuera, dice mi abuelita, cuando perdonamos de dientes para afuera, realmente los únicos que nos estamos haciendo daño somos nosotros. B. Hay situaciones que realmente son difíciles de perdonar, pero recuerden, el no perdonar no quiere decir no pedir justicia, más bien el perdonar. B. El no perdonar, el daño es únicamente para quien lo está sintiendo. La persona que dañó ni siquiera se entera. El daño es para nosotros. B. El no perdonar nos daña a nosotros. B. El no perdonar a los únicos que afecta son más, más de lo que ya hemos sido afectados por la situación, es a nosotros mismos. B. Entonces, ¿qué quiere decir? B. El no perdonar. Esto lo que acabamos de leer es el no perdonar. Mañana vamos a leer el perdón. B. Y cómo nos ayuda, nos libera. Ajá. Y el no perdonar nos tiene prisioneros. Esa es la palabra, nos tiene prisioneros. El no perdonar. B. Pero como dice Walter Rizzo, el no perdonar no quiere decir, este, voy a perdonar y que no pague su condena. Ajá, no. No. Siempre todo acto tiene una consecuencia. B. Todo acto tiene una consecuencia. Pero aquí no estamos hablando de las consecuencias, sino de las, bueno, de las consecuencias que causa el no perdonar. Ajá. Es la tristeza, la amargura, el rencor, el estar siempre enojados. Ajá. A los únicos que afecta son a nosotros. Por eso es importante el perdón. El perdón no es para la persona que nos lastima. Es para nuestra liberación. Bueno, pues fue, no fue tan corto. Un poquito así. Pero fue sustancioso. Ajá. Entonces hoy vimos lo que es, lo que no es el perdón. Y mañana vamos a ver lo que es el perdón. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo que me escuchen, que compartan conmigo la lectura. Y me encantaría mucho que pusieran sus comentarios y que me regalen un like. Si les gusta, que me regalen un like, por favor. Si tienen alguna otra opinión, por favor, pónganla. Es enriquecedor cuando hay más de una opinión. Bueno, eso pienso yo que es muy enriquecedor, especialmente en la lectura. Y recuerden de, si no se han suscrito, suscríbanse. Y si les gusta, pues compártanlo, por favor. Compártanlo para que llegue a más personas y podamos enriquecer nuestra lectura. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Chao. Chao.